¡Que me alumbren como estrellitas en la noche! ¡Dice! No me olvidarás de tu cuerpo porque no puedo ¡Dice! 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 You're feeling this called tonight. ¡Yousine! ¡Dice! Yo sé que el vida A mi como lindas dancing en un polvo Ay, Dice! Baby, tú extrañas como yo me toco Recuerda de tu cuerpo se llama mi calabricón cuando estoy por fuera y de que voy por ti y de que voy por ti y de que voy por ti y de que no se devora y como me dio yo lo bajo como todo y la voz es que me dice que es la confianza y cuando termine con el momento comienza cuando siento la diferencia yo siempre te lo hago como si te un chavo y la que se me llega a su vida y la que se me llega a su vida ay 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 y la que se me llega a su vida ay 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 No quiero otra, pero no me cabe saltarla, porque yo te voy a cantarla. Oh, no. No quiero otra, porque yo te voy a cantar, porque yo te voy a cantar, porque yo te voy a cantar. No quiero otra, porque yo te voy a cantar. No quiero otra, porque yo te voy a cantar. Recuerda, que yo te voy a cantar. No quiero otra, porque yo te voy a cantar. No quiero otra, porque yo te voy a cantar. No quiero otra, porque yo te voy a cantar. No quiero otra, porque yo te voy a cantar. ¡Gracias!